En calidad del Ministerio Público de Ñemput, ya está a cara de ellos. Bien, vamos a cambiar de información y vamos a algo mucho más agradable para hablar de la RQP 94.3, la emisora que forma parte del Grupo Alba Visión y que ayer tuvo un festejo, pero sumamente merecido. Tres años realmente de muchos éxitos y de buenísima música, por sobre todas las cosas, como dice el eslogan, la radio, que más música pasa, dice, ¿verdad? Exactamente, volumen uno, de esta forma, al comando de Gisele Cazeta y estuvo apagando la tercera velita de manera consecutiva. Yo pasaba frente al estudio de la radio, impresionante la cantidad de regalos, de tortas, de todo lo que llegó. Antes que sigas, esta mañana me dijo en maquillaje que ella por nuestros gestos, ya sabe si nos estamos plagueando o no, y lee el zócalo. Ah, mira vos. Entonces ponele un poco ahí abajo, no sé si está, ¿quién está en zócalo? Claudia, Gisele, cae los bocaditos por él. Exactamente, sí. Porque dice que ayer cayó una parte, pero acá no llegó nada. Así es que vaya un fuerte abrazo para todo el equipo. Ahí está David O'Santos, Juan Barrios, también Mariela Sosa, está también Gisele Cazeta y evidentemente a esta radio, que evidentemente Amalia se ha ubicado entre las mejores en cuanto a las que emiten música de todos los tiempos, la mejor música siempre, los clásicos. A ver qué decía la Cazeta ahí. Adelante. Estamos celebrando estos tres años al aire de 94.3, también estamos en Ciudad del Este 98.5 y 103.9 para toda la gente de Pedro Juan. Felices, contentos y por sobre todas las cosas agradecidos, ¿verdad? Este es el equipo con el que trabajamos, está Marielita Sosa también por ahí, nuestra productora. Están dando todos vueltas y vueltas porque bueno, están recibiendo entre regalos, sorteos, la deco, vení pancito. Y nada, felices porque estamos logrando hacer esa radio que acompaña a muchísima gente hoy por hoy. Hemos trabajado mucho, siempre trabajando la programación, ajustando los detalles. Vos sabés, más que nadie que siempre nos ha escuchado en los móviles y demás que tenemos tiempos bien determinados, tratamos de hablar lo menos posible. Por ahí a la Cazeta ahí le cuesta no hablar tanto, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que la gente siempre tenga música. David, por ejemplo, es el que está ahí soportándome hace tres años frente a la consola. Y Juan es nuestro programador hace un año, ¿verdad? Por eso la gente dice, qué linda está la radio. Bueno, acá hay mano de ellos que hacen magia. Trabajar con Gisela es lo máximo. Aprendí mucho, todos los días aprendo y doy toda mi parte para que la radio siempre suba en alto. Excelente. Bueno, Juan, también muchísimas felicidades para vos que está ya también en el equipo de RQP. Muchísimas gracias. Hace un año que estoy, vamos a decirle, me adoptaron. Y estoy haciendo el máximo esfuerzo para poder estar entre los días mejor en la radio y también en el programa de Gisela Cazeta. Hoy es el cumple de volumen 1, pero acá tenemos volumen 2, volumen 3. Tenemos también RQ Playlist. Está la señorita Solange Encina, está Edwin Storrer, Andy Ruiz Díaz y Raúl Vega, que fue la última incorporación que tuvimos. Así que es mucha gente la que trabaja. Volumen 1 hoy celebra sus tres años, pero todo este equipo viene con mucha batalla.